¿Pensabais que la cuesta de enero era dura? Pues esperad a ver estas siete, hoy en Hazte la Lista, las cuestas más empinadas del mundo. Por si su desnivel de un 31,5% no fuera suficiente para ponernos los pelos de punta, la cuesta de Lombard Street tiene nada más y nada menos que ocho virajes, por algo se la conoce como la calle más sinuosa de los Estados Unidos, pero reconozcámoslo, con esos jardines que han puesto en cada una de las curvas, casi dan ganas de subirla. Los vecinos de esta calle debieron pensar, ¿qué hacemos con una cuesta con un 32% de desnivel? Pues está claro, un multitudinario ascenso en bicicleta, el truco para subirla, hacerlo en zigzag. Harnock Pass es la carretera más empinada de Inglaterra y probablemente una de las más antiguas. Fue construida por los romanos en el siglo II y se encuentra a las afueras del condado de Cumbria. Su pendiente de 33,1% y sus estrechas curvas la convierten en la preferida por los aventureros y en la pesadilla del resto de mortales. No es extraño encontrar un coche dejándose caer hacia atrás si paseas por la cuesta de Eldred Street. Significa que el conductor ha desistido en el intento de subir su desnivel del 33%. De hecho, los vecinos están muy acostumbrados a acudir al rescate de coches y motos que quedan atrapados a mitad de camino. Y la verdad, no les culpo. El caso de Baldwin Street es bastante curioso. Con su desnivel del 35%, el libro Guinness de los Récords la consideró durante años la apuesta más empinada del mundo. Pero la hemos colocado en el tercer puesto y no en el primero por algo. Y es que un error de medición provocó que se llevara un falso mérito. Aún así, su título sigue intacto. Aunque la carretera es verdaderamente impresionante, para conducir por YP o Road, tendrás que hacerlo en un vehículo de 4x4. Y es que esta cuesta de Hawái tiene un 37% de desnivel, llegando al 45% en sus zonas más empinadas. El resultado, convertirse en una de las carreteras más peligrosas del mundo. Y finalmente os presentamos el número 1 de las cuestas empinadas, Canton Avenue. Lugar, Pensilvania. Desnivel, 37%. Peligrosidad, la suficiente como para poner carteles de prohibido el paso a todos los vehículos. Aún así, hay quien intenta ascender por ella en coche o bicicleta. En fin, buena suerte. Intentar subir por estas cuestas es como intentar cumplir los propósitos de Año Nuevo. Solo un puñado de valientes lo consigue. ¿Y tú? ¿Te atreverías?